La Secretaría de Salud en el Estado realizó un festival alusivo al Día del Niño, donde poco más de 50 niños pudieron disfrutar en el estacionamiento del Hospital General de una obra de teatro realizada por Conagua, donde se pretendió concientizar a los pequeños del cuidado del agua. Con una mesa del presidio muy original, donde niños representaron al alcalde de Celay Ismael Pérez Ordaz, a la directora del Hospital General Angélica Maldonado, una enfermera y un paramédico incluso dieron su discurso. Tampoco faltaron los niños que padecen cáncer, quienes después de estar en fase terminal gracias al trabajo que desempeñaron los doctores y a su ánimo, hoy pueden dar las gracias a quienes nunca los dejaron solos en su enfermedad. Gracias a las doctoras, a los enfermeros y al doctor Evert, me fueron los que me ayudaron más que nada. Entramos tres amigos y de esos tres amigos fallecieron dos. Yo nomás quedo. Con dulces, frituras, algodón de azúcar, elotes, fruta, agua y sobre todo regalos, los pequeños que llegaban al hospital, los del área de pediatría y oncología, celebraron el 30 de abril. Con imágenes de Guillermo Gómez, para Vianoticias, Blanca Mireles.